Muy, muy buenas tardes ya, tardes. Mi querido Diego, mi querido Tron, ¿cómo están el día de hoy? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? ¿Qué tal su domingo? Pues ahí vamos, ya sabes, viviendo, descansando, disfrutando tarde, si me dejan. Tojo, andamos tojos otra vez. Un abrazo a todos los tojos. Diego, ¿tú cómo andas? Pues sí, hola, ya andamos. ¡Uy, chala! No, pues qué emoción por estar aquí en la plática de hoy. Se ve que están bien animados para estar aquí. Yo, la neta, no descansé un carajo, pero estoy contento de estar aquí, honestamente. Y hoy tenemos un invitado muy especial, muy querido, para hablar de un tema que yo desconozco totalmente. Vamos a saludar a la cámara. A la cámara, no, a la cámara no. Porque eso es hasta la noche. No, yo dije, ya vámonos a vivir. A la cámara, sí, es muy tentador. Mi querido Memo Velázquez, se encuentra el día de hoy con nosotros. ¿Cómo estás, mi querido? Bienvenido seas a este espacio. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal tu domingo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Hola, Manu. Hola, Diego. Hola, Tron. Pues la verdad me encuentro muy feliz, muy entusiasmado de estar acompañándolos aquí. Es la primera vez que me invitan a un podcast y la verdad, te diría que estoy nervioso, pero realmente me siento más emocionado de compartir todo el conocimiento que tengo, porque pues ya es una iniciación a una persona famosa, ¿no? Tal vez le esté exagerando, pero el chiste aquí es compartir todos los conocimientos que tenemos y pues nutrir a las personas. Es muy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad es un placer y más para que nos ayudes a comprender estos temas tan singulares, enigmáticos para gente ignorante de estos temas, como sería yo. Pero me emociona mucho que tengamos voces distintas y variadas para hablar de estos temas, porque pues, y sobre todo que tengan un espacio para que puedan comunicar y darnos a conocer esto, porque no siempre se dan estos espacios, sobre todo cuando estamos comenzando, porque una cosa es invitar al doctor eminencia del postdoctorado de cómo cuidar la hoja número 75 de la plantita y dices tú, ok, va, pero necesitamos también saber de las ideas nuevas que están viniendo con las nuevas generaciones. Entonces, por eso agradecemos mucho que nos acompañen, que nos puedas acompañar y que nos ilumines con tu conocimiento. Entonces, cuéntanos, cuéntanos un poquito de por qué decidiste acercarte a estos temas, a tu carrera, por qué te llamó la atención todo esto de la sustentabilidad. Cuéntanos, sobre todo para conocerte un poquito más. Creo que sería importante introducirnos así. Claro, gracias. Pues mira, yo cuando iba en la preparatoria siempre estuve indeciso de lo que quería estudiar y hacer de mi vida. Generalmente cuando, pues me voy a ir un poquito más atrás, cuando iba en primaria mis papás son médicos y siempre ya ves que las personas dicen voy a estudiar lo que estudiaron mis papás, porque pues ya me repartieron su conocimiento y todo eso, ¿no? Bueno, entré a la secundaria y comencé a ver otras materias distintas, como muchísimo la atención de ingeniería. Estuve ahí siempre metido como que en esos temas, que era bueno en matemáticas, en cálculo. Y llegué a la prepa y fue como que un cambio completo en mi vida. Ya no eran solo matemáticas, físicas, sino que también veías temas como biología, veías temas de economía, todo eso. Ya ves todas las cosas que te ponen en la preparatoria, ¿no? Sí, claro, sí. Y pues me imagino que le pasa a mucha gente, pero llega el momento en el que estás en tu último año, último semestre de prepa y dices que voy a estudiar. Tengo un montón de opciones o no tengo ninguna. Y justamente fue lo que me pasó. La universidad, pues prácticamente fuimos a conocer varias y en la que estoy actualmente me enamoré del campus. Dije, pues voy a ver algo que esté relacionado con lo que me gusta. Y en esos últimos tiempos, pues me llamaba mucho la atención los animales y el medio ambiente. Ok. Y justamente en la universidad vi que había dos carreras. Medio ambiental y dirección en responsabilidad social y desarrollo sustentable. Nombre largo, ¿no? Pero pues, a resumirlo un poquito, es administración de empresas y asociaciones civiles o gobierno con un enfoque enfocado, vale, redundancia, ¿verdad? Al medio ambiente. Y fue así como dije, voy a meter a uno de los dos, pero me enfocaron mucho hacia lo que era ingeniería porque yo estuve como que muy metido en eso. Me metí, estuve un semestre, bueno, ¿qué te digo un semestre? Estuve un mes dentro de la carrera en agosto y me fui saliendo para lo que sería septiembre. Fue un momento difícil para mi familia porque dijeron, es que tienes una beca y tienes que mantenerla, entonces te vas a salir de la carrera, tienes que buscar como que algo relacionado o tienes que hacer algo para pues no perder el tiempo, ¿verdad? Claro. Y justamente antes de salirme dije, pues está la otra carrera que me llamaba más la atención, pero pues me enfocaron más hacia lo que sería la ingeniería. Dame chance, voy una semana a clases como prueba para ver si realmente lo que están dando ahí me gusta. Y justamente pues fui aquí con Tron, lo conocí en una clase, una clase de prueba justo en su generación, él va aún arriba de mí y esas clases que fui tomando, la verdad dije, es que sí generan un cambio, están muy enfocados a lo que yo quiero hacer. Prácticamente tomé una semana de clases, me regresé a mi ciudad natal e hice el cambio de carrera. Afortunadamente pues no me afectó mi beca ni nada, pero cuando ingresé ya nuevamente en el semestre de enero fue cuando conocí a toda la demás gente que salía ya de mi generación y cómo es que las materias que nos empezaban a dar al inicio iban muy enfocadas a lo que yo quería hacer. No solamente ya abarcaban al medio ambiente, sino que también abarcaban a la sociedad y la economía. Y pues son prácticamente los tres pilares fundamentales que yo creo que vamos a comenzar más tarde de lo que necesita el mundo para subsistir a largo plazo. Ok. Pues actualmente estoy ya más adelantado, sexto semestre. La verdad no me arrepiento de seguir estudiando lo que estoy haciendo. Eso es lo importante. O sea, más que nada, que disfrutes lo que estés estudiando. Porque a fin y al cabo, yo siempre he dicho que la universidad y la carrera es el mejor ejemplo del masoquismo. Porque lloras, sufres, te estresas, te arrancas las greñas y te preguntan, ¿y cómo es tu carrera? Ay, es padrísima, me encanta, porque es el mejor ejemplo del masoquismo. Pero mientras lo disfrutemos y sientas que puedes generar un cambio con ella, creo que es lo más importante. Entonces, hoy vamos a hablar de las ODS, si mi memoria no falla. Así es. Yo, honestamente, cuando leí el título que nos dijo mi querido, vamos a hablar de las ODS, pensé de todo menos en qué podría ser, porque desconozco mucho. Y luego, cuando están las cosas en siglas, te empiezas a preocupar, dices, oh no, esto suena peligroso. Entonces, cuéntenos, acérquenos a esto, porque de verdad no tengo ni la más remota. Entonces, soy todo y dos horas y tengo mucha, mucha curiosidad. Ahí les voy a andar haciendo preguntas. Y son muy bienvenidas. Muy bien. Pues sí, hoy tocan. Pues, primero me gustaría darte un contexto histórico, pero tampoco los quiero aburrir, entonces me voy a ir rapidito en este sentido. No te preocupes, yo hago la historia, entonces tú date. Prácticamente, pues, digamos que termina la Segunda Guerra Mundial, empieza a crearse la Organización de las Naciones Unidas, y se busca como que hasta cierto punto la paz y el desarrollo de las personas. Bueno, esto, digamos que hasta cierto punto dio como un boom tecnológico a la gente y se empezó a desarrollar todo. Antiguamente, digamos que no había tanto impacto en lo que sería el medio ambiente, debido a que las personas subsistían prácticamente con lo que tenían y no había tantas emisiones. Bueno, posteriormente ya se empezaron a generar estas emisiones, hubo más problemas, la Guerra Fría. Y hay un año, si no estoy mal, 1964, 1968, en el que se crea, digamos que la primer conferencia o cumbre mundial, en la que se empiezan a hablar sobre los temas para el desarrollo, ¿no? El cual se llamó el Club de Roma. Y pues, posterior a esto ya se fueron creando más protocolos, más temas, desde que la cumbre de Río, el protocolo de Kioto, de seguro eso muchos lo conocen, ¿no? Bueno, sin embargo, en el año 2000 llega a haber como que un punto en el que se da cuenta las Naciones Unidas de que hay problemas muy graves que si no se atienden a largo plazo van a afectar prácticamente el futuro de las siguientes generaciones. Por lo cual, se creó, crearon los Objetivos del Milenio, cuales pues prácticamente eran ocho que buscaban a grandes rasgos, digamos, que solucionar estos problemas. Estos Objetivos del Milenio fueron propuestos por el exsecretario de la ONU, Kofi Annan, y pues se continuaron hasta 2015, fue cuando llegamos a la creación de estos nuevos Objetivos, ¿no? La Agenda 2030, la cual tiene 17 objetivos y 169 metas, además de un acuerdo que se llama el Acuerdo de París, que es para lo que sería la reducción de los efectos, del efecto invernadero, la emisión de combustibles fósiles, etc., ¿no? Y fue así que se crearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible, SDGs en inglés, y pues estos objetivos tienen como meta, digamos, que tres pilares fundamentales, los cuales son la reivindicación, la pobreza extrema, el conservar los elementos del planeta para las futuras generaciones, y la reducción de las desigualdades de cualquier tipo. ¿Cualquier tipo me refiero de qué? De discriminación, de lugar de origen, desigualdades de género, todo lo relacionado a esto. Pues básicamente es lo que se busca con estos 17 objetivos y 169 metas. Ok, ok. Pregunta nada más, sobre todo para la gente y para mí, ¿qué quiere decir ODS? Así la sigla nada más. ¿ODS? Claro. Objetivos del Desarrollo Sostenible. Ok, perfecto. Entonces, esto va de la mano, muy de la mano con todo el, pues al fin y al cabo con las Naciones Unidas. Interesante. Sobre todo porque el Acuerdo de París también ha resonado mucho los últimos años fuertemente en las noticias, tanto muchos en favor, algunos en contra, pero generando ruido fuertemente. Entonces, para que vean que la, o sea, para ver que la sustentabilidad va muy de la mano con la política, y pues al fin y al cabo las grandes acciones tienen que comenzar tanto con nosotros como con la política. Entonces, cuéntame, profundicemos un poquito más, ¿qué ideas, qué resoluciones, qué tienen, qué metas llevan las ODS primordialmente? O bueno, ¿cuáles son los objetivos específicamente? Creo que podríamos hablar también un poquito de eso. Claro, claro. Este, pues son... Pues como sabes, o ya te lo comenté, son 17 objetivos en total, los cuales ya se está discutiendo que tal vez hubieran sido 18, pero te voy a mostrar o te voy a decir cuáles son todos en orden, como los tienen en la agenda. Pero pues básicamente abarcan las dimensiones que serían ser humano, economía y medio ambiente. Entonces, comenzamos pues lo que sería prácticamente para ser humano, los cuales son el fin de la pobreza, el cual busca pues reducir la pobreza extrema para que las personas tengan mejores oportunidades. También tenemos el segundo objetivo que es hambre cero, el cual consiste en lo que sería, pues como lo dice el nombre, ¿no? Nadie pase hambre en el mundo. Tenemos el tercero que se llama salud y bienestar, que abarca lo que sería el acceso a la salud pública y pues a los mecanismos para que la gente pueda sobrellevar a enfermedades y que se encuentre también con una buena capacidad y acceso a los servicios públicos que ofrecen los gobiernos. Tenemos el cuarto que es la educación de calidad, como le dice su nombre, necesitamos educar a las personas para que tengan pues el acceso a un futuro sostenible. También está el sexto objetivo, disculpa, el quinto objetivo que es igualdad de género, el cual como lo sabemos hay mucha desigualdad actualmente en cuanto a mujeres y hombres y también pues te puedo decir que todas las demás, digamos que variantes que se están dando, no me gustaría llamarlos variantes sino de que identidades como tal de las personas. Tenemos también el sexto objetivo que es agua limpia y llenamiento, que es el acercamiento pues al agua de calidad para las personas, ya que pues mucha gente está sufriendo de este servicio. Tenemos el séptimo que es energía asequible y no contaminante, que se refiere pues a todas las energías verdes y que sobre todo sea alcanzable para las personas, ya que no muchas tienen el acceso a esta energía. Tenemos el octavo que es el trabajo decente y crecimiento económico, pues como te dice el nombre necesita la gente trabajo de calidad, que no sean sobreexplotados y que crezca la economía. El noveno que es la de industria, innovación e infraestructura, pues busca el desarrollo de todas las empresas y de todos los lugares para que pues sea una mejor vista por parte de la sociedad y que no estemos contaminando ni afectando tanto. Esta reducción de las desigualdades que se liga mucho a lo que habría dicho a igualdad de género, pero desigualdades abarca muchísimo en cuanto a pobreza, reducción del acceso a los distintos servicios, entre otros. Tenemos el onceavo, disculpa, que es de ciudades y comunidades sostenibles. ¿Qué quiere decir sostenible? Que se puedan mantener en ese momento y a largo plazo. Después tenemos el doceavo, el cual es producción y consumo responsable, que busca que se desechen la menor cantidad de cosas para no afectar tanto al medio ambiente y que las personas tengan acceso a todo lo que serían los recursos para un futuro. Ahora ya entrando a lo que se llama medio ambiente, el de acción por el clima, que es buscar que no aumente más la temperatura para que las futuras generaciones y todo, digamos, que el planeta no se vea tan afectado. Tenemos el catorce, que es vida submarina, que básicamente tiene que cuidar a todos los ecosistemas que estén debajo del agua, ya sea mar, ya sea los que estén en el continente, pero que toda esta vida se mantenga y no se extinga. Está el quince, que va muy relacionado al de vida submarina, pero ya se enfoca a los ecosistemas terrestres, que se llama vida y ecosistemas terrestres. Entonces, pues, como lo dije, lo de vida submarina, entonces me paso directo al dieciséis, el cual es paz, justicia e instituciones sólidas. Pues, uno de los objetivos principales es llegar a la paz mundial, obviamente, y que todas las instituciones y el sistema de justicia que se tiene, pues, sean coherentes con lo que están realizando. Después, y por último, tenemos el de alianzas para lograr los objetivos, el cual yo considero que es el más general e importante, porque, pues, busca que todos los sectores que están participando en esta agenda, pues, cumplan con todo lo que se está proponiendo, y generen hasta cierto punto unas alianzas que promuevan el desarrollo de las personas. Ok. Tengo una... Sobre todo, este... Ahorita para también integrar a mi querido Tron, este... Me llega la intriga para saber... Porque, pues, a fin y a cabo, podemos hablar de estos planes a nivel mundial, de estas ideas que pueden exigir, bueno, pueden buscar estas soluciones, pero a nivel mundial, ¿qué podríamos ver que está teniendo de estos objetivos? Latinoamérica, por dar un ejemplo, para irnos un poquito más amplio, o específicamente, ¿qué podríamos ver en México? Creo que estaría interesante también ver eso, de qué resoluciones de estas se están llevando a cabo, por lo menos, en el día de hoy, aunque tengan repercusiones más a largo plazo. Claro. Este, pues, primeramente, este, aquí en México tenemos... Bueno, pertenece en sí a la Organización de las Naciones Unidas, pero tenemos acá en México nuestra... ¿Está conectado? Sí. Es este, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. A parecer, Pues, en el tiempo que se conecta, te podría decir que, pues, en México se están llevando distintos programas. Cabe decirte que, para generalizar un poco y enfocarnos, hay una frase que me gusta mucho, que la... me enseñaron justo en una clase que estoy tomando ahorita, en el semestre, en el cual, la palabra se llama glocao. global y local. Lo juntan para decir, pensar global, pero actuar local. No todos podemos hacer algo individualmente por solucionar todos los problemas del mundo, pero sí podemos actuar en conjunto para solucionar todos estos problemas. Entonces, pues, es como se han creado distintas organizaciones y programas para lo que sería el desarrollo de las personas. Es así como nosotros individualmente, desde tú, desde yo, desde Ego, desde Eric, podemos realizar acciones que repercutan en nuestra comunidad, pero ya posteriormente, irnos aliando con las demás personas, ingresar a organizaciones que estén cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible, o aunque no lo hagan, que veas que están realizando algo por el planeta, algo por la sociedad, o algo por el desarrollo económico, sin afectar, pues, obviamente a terceros, ¿verdad? O si los llegan a afectar, los afecten positivamente. Y, pues, es así como se han creado, pues, distintas iniciativas, tal como en México tenemos el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pues, el cual consiste en lo que sería el desarrollo como tal de las comunidades y de todas las personas que están en el país, ¿no? Tiene tres ámbitos para desarrollarse, el cual sería la erradicación de la pobreza, las transformaciones estructurales a largo plazo y la construcción de la resiliencia. Si muchos de seguro no conocen el tema de resiliencia, se los explico muy brevemente. La resiliencia es la capacidad de sobrellevar todo lo que serían las transformaciones malas, lo que está afectando, para que posteriormente puedas desarrollarte y tener como que una adaptación a estos cambios, ¿no? Entonces, como tal, la adaptación a los cambios que se van presentando en tu contexto, en tu entorno. Este, y pues, como te decía, como tal, no es una organización que te diga las Naciones Unidas va a desarrollar todo esto y lo va a solucionar, pero sí tenemos que trabajar en conjunto entre todos y todas para que, pues, estos problemas se puedan solucionar y busquemos soluciones concretas a largo plazo. Ok, sí, creo que es, o sea, ahorita ya para el momento más de diálogo y de intercambiar ideas. Al fin y al cabo, este, tenemos la idea de que, este, los gobiernos tenemos que cambiar la resolución, los gobiernos tienen que cambiar, este, las resoluciones y las ideas y cambiar a generar energías más limpias, más sustentables, este, con menor impacto ambiental, sin embargo, también tenemos que tener la conciencia nosotros de lo que podemos hacer desde nuestra trinchera, por decirlo de una manera. Este, justo, hoy me apareció un dato muy, muy interesante en la mañana, estaba medio dormido todavía, pero me apareció una noticia, ahorita tristemente no encuentro que según se dice que ahorita no sé si fue una organización pública, este, internacional, si fue una fundación privada o algo así, pero salió una noticia de que ahorita me llegó que se, este, con un sistema de, creo que con redes, una cosa así, yo no estoy seguro cómo, este, se pudo recolectar cerca de 20 mil libras de plástico del océano, no sé si a lo largo del año o algo así, sin embargo, se me hace un avance impresionante, o sea, lo primero que me hace muy impresionante es la cantidad de plástico y sé que todavía eso no es ni una centésima parte de lo que hay que limpiar, sin embargo, está muy, muy, muy interesante ver estas pequeñas cositas que podemos ver, que podemos escuchar, pues al fin y al cabo no, nadie está en medio del océano ahorita viéndolo, pero, este, que pueden ayudar a mejorar y pues al fin y al cabo creo que tienen que ver mucho, sobre todo esta me recuerdo, me acuerdo ahorita que estás diciendo de las resoluciones con la que me dijiste de lo de los ecosistemas, lo de la vida marina, que estabas diciendo, ¿eh? Porque al fin y al cabo, pues, si mal no tengo entendido, la mayoría del oxígeno que existe en el planeta viene del océano. Así es, mira, no me gustaría ser pesimista, la verdad aquí las personas pesimistas se van a otro lado, me gustaría ver como que desde cierto punto una reflexión, esta noticia que me estás diciendo, pues sí, yo la he escuchado varias veces de que se recolecta tanto plástico y hacen las playas en el mar, justamente también, me imagino que sabes que hay puntos muy profundos en el océano, 10 mil metros, 10 mil metros, ya se encontró plástico en esos, dime, el plástico es otra pandemia prácticamente para mí, es algo que está ahí y que mucha gente no se da cuenta, porque pues nos estamos acostumbrando prácticamente tanto a este que no tomamos tantas acciones por reducir nuestro consumo, te lo digo, inclusive yo, pues ya prácticamente para conseguir las cosas dependes mucho del plástico, entonces todo lo que tenemos pues prácticamente está hecho de este, entonces hay que pensar a gran escala y empezar a cambiar nuestros hábitos de consumo buscando digamos que alternativas al plástico, porque también has escuchado de plástico biodegradable, esto la mayoría de las veces es una parza, tiene que estar bajo ciertas condiciones para que se pueda biodegradar y realmente pues si no lo manejas va a terminar llegando igual ahora como dirían los ambientalistas de hace cinco años a las narices de las tortugas, ¿no? entonces tenemos que buscar alternativas distintas, ver la manera de los hábitos de consumo que tenemos para que pues se solucione este problema, porque sí, es una buena noticia escuchar que ya se hayan recolectado toneladas de plástico en el océano, pero aunque las recolectemos y no cambiamos nuestros hábitos van a seguir llegando más, dicen que para 2050 prácticamente va a haber más plástico que peces en el océano, entonces pues esto es algo grave, ¿no? porque al final nos termina afectando a nosotros como personas, a todos aquellos que disfrutamos de la playa o que consumimos productos del océano, pues nos va a terminar digamos que afectando significativamente nuestra calidad de vida. Claro, este, sí, o sea, hay que ser realistas con esto y creo que mi querido Tron quiere comentar algo al respecto porque te veo muy intrigado. Un poco inquieto. A ver, sí, escupe. Sí, es que la verdad este, pues, sí, no podemos ser pesimistas pero es que hay que tener mucho en cuenta que el estilo de vida que llevamos actualmente depende en extrema cantidad del plástico, por ejemplo, o sea, ahorita, y no me gusta admitirlo, pero pues me compré un refresco y boté de plástico y no sé qué voy a hacer con ella, la voy a botar aquí en mi cuarto para no tener que tirarla, pero justamente es que tenemos que empezar a ver qué podemos hacer nosotros para empezar a ligarnos con los objetivos de reserva sostenible y poder cumplir con la agenda 2030 que pues es básicamente salvar el planeta para ese año. Suena muy utópico pero es que no perdamos lo que tenemos aquí en el planeta actualmente y un poco triste la verdad la cantidad de plástico que escuchas que hay diario los micoplásticos también que abren pescados y están llenos de plástico tenemos que empezar a ver cómo lo reemplazamos y también lo podemos empezar a ligar ya una vez con los episodios pasados de cambiar tus hábitos de consumo y con los objetivos de desarrollo sostenible empezar a crear nuevas maneras de consumir empezar a crear nuevas maneras de producir porque para cómo vamos y aunque tengamos estos increíbles objetivos no estamos logrando grandes cambios si hay cambios pero tenemos que empujar más tenemos que empezar a generar más así es mi querido Diego ¿quieres algo que comentar? no sé si estás muy dormido si las dos de la mañana son las seis de la mañana para ti o estás muy intrigado no o sea hasta o sea es interesante el o sea todo esto no recuerdo en qué punto de mi vida escolar me habían platicado de esto ya o sea si de perdido estoy ok o sea a mí lo que me gusta de este tema o sea más cómo decirlo se me llama la atención se me hace llamativo esto de las ODS sobre todo es que hemos estado hablando a lo largo de esta temporada de muchas acciones que podemos hacer nosotros como individuos para reducir el impacto ambiental para este reducir el consumo de plástico para generar este propio jardín para aumentar la cantidad de oxígeno en la atmósfera y reducir gases del efecto invernadero en las ciudades cosas así cosas a pequeña escala por decirlo de una manera y lo que está interesante ver es aquí una resolución tal vez no respetada del todo pero sí aprobada por un consenso a un nivel de macro conciencia por decirlo de una manera estamos hablando de un acuerdo internacional o de varios acuerdos internacionales y de resoluciones ya plenamente políticas que ya están empezando a tener repercusiones o sea hace poquito hubo un encuentro bueno hace poquito creo que fue el año pasado una cosa así hubo un encuentro con respecto al cambio climático internacional en el cual creo que le metieron la madre a China por muchas cosas pero por ejemplo se comprometió a reducir sus emisiones de carbono para finales para 2030 no sé si al 50% o una cosa así o sea vaya estamos viendo políticas porque ya estamos hablando ya de las cosas que van más allá de nosotros porque muchas de estas políticas ya van no porque no podamos involucrarnos en la política no podamos influir en estas decisiones sino porque el simple hecho de que ya una estructura tan fuerte como un estado pueda tomar acciones con respecto a estas resoluciones y como mejorar entonces ahí que diría yo como reflexión mía está muy interesante el poder apoyar estas ideas nuevas y el rechazar el regreso a estas antiguas ideas como están surgiendo en por ejemplo algunas reformas que están empezando a surgir aquí en la República Mexicana por dar un ejemplo esto de la reforma la reforma eléctrica que muchos la gran mayoría de los especialistas están viendo como un gran retroceso con respecto al uso de energías limpias algunos dicen que por temas económicos otros dicen que por corrupción y no sé qué tanta cosa este sin embargo es interesante ver que la gran mayoría de los países salvo algunos que otros están empezando a tener esta conciencia ahora claro no tiene mucho que ver con respecto este sí si mal lo sé con la llegada de Biden a la presidencia de Estados Unidos si mi memoria no falla regresaron al Acuerdo de París que es lo que estamos hablando del Acuerdo de París es lo de las resoluciones para el cambio climático ante el cambio climático este ahora enfocándonos un poquito esto de las energías limpias que si mal me acuerdo también es un punto de las ODS sí este entra en tres puntos ajá cuáles serían las más óptimas y creo que está interesante eso uh ok es un tema correcta justo ahorita sí tuve al inicio de la semana una plática que hablaban sobre las energías limpias y justo la reforma energética que se estaba aplicando actualmente y también yo me saqué de onda cuando me lo dijeron no te miento yo dije no pues energía solar energía eólica pero hay algo que se llama eficiencia energética y esta eficiencia energética no te la da ninguna otra energía actual limpia como tal la solar la eólica la hidráulica la geotérmica tal como te la dan las energías fósiles claro sin embargo entre las energías fósiles pues ya sabes que tenemos el carbón el petróleo todos los derivados pero también tenemos el gas natural el cual nos explicaron que sí puede llegar a ser contaminante pero si lo manejas de cierta manera muy bien puede llegar a considerarse una energía limpia claro y con con las herramientas que tenemos actualmente a nivel mundial realmente es la mejor alternativa en lo que desarrollamos nuevas energías o mejoramos las que tenemos para producirla como tal y no contaminar tanto entonces pues el gas natural es la mejor alternativa actual que tenemos si la manejamos correctamente para el desarrollo económico del país ok es que me vino esta pregunta a la mente porque por lo que tengo entendido una de las energías que menor desgaste ambiental genera si se mantiene bajo un control es la energía es la producción de energía nuclear porque al fin y al cabo el residuo es prácticamente nulo si no suceda si no suceda algún accidente nuclear entonces es o sea yo no soy un me gustaría escuchar su opinión viene de gente que está estudiando sobre la sustentabilidad y todo de la energía nuclear porque yo personalmente no soy alguien que está en contra del uso de la energía nuclear sobre todo por hablando de esto de la generación de residuos dañinos pero pues al fin y al cabo todo genera un residuo la cosa luego es la radiación pero es un punto y aparte entonces pequeñitos detalles me gustaría escuchar su opinión con respecto a esto de la energía nuclear primero iniciando con Tronco me gustaría escuchar la de Tron y luego la de mi querido Memo muy bien pues justamente si es de las que menos contaminación causan si se tiene una buena gestión todo sale perfecto se genera energía tienes plantas que generan empleos tiene su impacto social su impacto económico pero como hemos visto a través de la historia con algunos ejemplos que ya han sucedido Memo no me escucha por eso eso salió sí sí pero continuemos este pues simplemente Hiroshima y como se me olvidó el nombre del otro lugar Nagasaki y el que está en Rusia si la Rusia Chernobyl un pequeño error el factor humano en estas plantas enormes con tanto poder y elementos tan complicados de manejar pueden llevar a catástrofes que no solamente nos afectan a nosotros que ya saben a mí los humanos sino que afectan los ecosistemas afectan las especies que viven ahí todo o sea todo se va a volar muy rápido si hay un pequeño fallo en eso pero justamente en este el objetivo de desarrollo sostenible de la energía asequible y de la innovación se está buscando poder generar energía a través de fisión nuclear que esa sería que no tendría casi nada de desechos y generaría la energía suficiente para ciudades con como dos plantas que no recuerdo bien pero es como muy poca muy poca instalación y un rendimiento exponencialmente increíble o sea luego podríamos hacer un podcast solamente eso con Lenin de fisión nuclear porque ese tema me interesa muchísimo es todo un tema así este mi segunda pregunta este como lo que pasó en la Una Verde en Veracruz claro, claro sí, o sea lo que yo veo con esto sin embargo o sea no me acuerdo exactamente cuando sucedió lo de la Una Verde Veracruz sin embargo puedo decir por ejemplo que lo de Chernobyl fue hace más de 50 años ha avanzado el estudio de la energía nuclear para poder desarrollarla de una manera más eficiente y podría ser este el ejemplo con la fisión nuclear sí justamente esta la fisión nuclear es el siguiente paso es lo que se estaba buscando evolucionar a pero como la gente pues le tiene miedo y con justa razón le tiene miedo a la energía nuclear estos programas se están viendo muy alterados y me gustaría este hablar de esto o sea al fin y al cabo este cualquier energía puede ser un pedote sí si la ves en un problema o sea podemos tomar el ejemplo de lo que sucedió tristemente hace casi tres años en este Tlahuelilpan acá en Hidalgo donde explotó este un dunco una tubería de gasolina en la cual salieron cientos de personas fallecidas trágicamente sin embargo podemos ver esto también en grandes ejemplos también explosiones de gas ha habido en toda la ciudad de México y en prácticamente todo el país yo lo que digo es que o sea lo que he escuchado yo es que la mejor solución para esto de las energías no es enfocarte en una sino campechanearle con las energías corríjame si estoy mal estás en todo lo correcto hermano pues si justamente pues las pues lo que tenemos ahorita se está viendo mucho en México Estados Unidos es este la aplicación de dos sistemas de energía que es este la energía es que proviene de energías no renovables que es la que más se utiliza pero complementarla con energía solar o eólica y creo que este pues ya tenemos varias plantas aquí solares y ya estoy viendo muchísimas empresas pequeñas empresas que están empezando a invertir en poner ellos sus energías solares o que se dedican a vender los paneles e instalarlos justamente es este tener pues tus ay perdónme tantito se me fue la palabra tener tus recursos divididos en varias partes para poder seguir generando electricidad si te falla una tienes el respaldo de otra pero seguir teniendo varias formas de generar energía entonces este sí o sea vaya que voy con campechanearle al fin y al cabo tal vez es un término muy mexicano el decir que es campechano pero el campechanearle quiere decir que le pones un poco de todo entonces así es ahora hablando del término campechaneándole cuáles pondrían ustedes como las tres pongamos top cinco bueno tres pongámosle tres top tres de las tres más óptimas para hacer un campechaneo de energías sustentables se de acuerdo con su opinión de ustedes dos te voy a decir la verdad depende de la zona donde estés puedes campechanearle en el desierto y en el desierto no vas a poder tener energía hidráulica pero puedes tener energía solar puedes tener tal vez energía eólica y también energía geotérmica dependiendo si hay un volcán cerca ok puedes estar puedes estar en una zona costera y tal vez la que más te convenga pues sea la energía de las mareas de que genera mediante turbinas lo que sería la energía que se pone en el mar entonces te digo depende muchísimo de la zona en donde estés ok así es muy buena respuesta o sea al fin y al cabo me metí mucho en lo de las energías pero al fin y al cabo es un tema que me ha llamado mucho la atención creo o sea la mejor manera de hacer un desarrollo eléctrico sustentable es adecuarlo al medio en el cual se presenta así es es que es justamente esto de no adaptar el medio ambiente a nosotros sino nosotros humanos adaptarnos a lo que tenemos disponible claro 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 muy interesante o sea porque al fin y al cabo el plan o sea un plan de energía limpia no puede ser el mismo el de Inglaterra que el de Madagascar ni el de México o sea porque al fin y al cabo son tres entornos totalmente distintos muy interesante o sea hablando en este sentido en un lugar pongámosle tierra de nadie donde no existe un río con la suficiente potencia para poner en planta hidroeléctrica no existe el suficiente sol para hacer paneles solares ¿qué pondrían ustedes como solución? o sea de esa tierra de nadie o sea y si convendría seguir con el gas por ejemplo que tanto que ahorita me estaban diciendo mi querido Diego ¿todo bien? si me hablaban ya estás de vuelta y eso es lo importante a mí me gustaría que te refirieras bien a lo que sería tierra de nadie o sea no vive nadie ahí prácticamente o hay pocas personas recursos muy limitados casi nulos o sea un capitán natural muy muy llano muy pobre ok o sea no tierra de nadie de que no haya nadie ahí sino tierra de nadie de recursos porque pues si no ¿para qué chingados pones focos en donde no hay nadie? sí pues te voy a contestar yo creo que con otra pregunta ¿tú crees que se debería de enfocar en la cooperación internacional de los demás lugares para fomentar el desarrollo de esas zonas? ah que ¿cómo? replanteame o sea o sea dices tierra de nadie de que no tienen casi recursos pongamos digamos que ejemplo algún país estupón IT ¿no? que muchos han escuchado que tienen como que pocos recursos y todo eso y pues prácticamente lo único que utilizan es petróleo gas natural y todo esto ¿no? madera incluso ¿tú crees que los demás países puedan cooperar para que haya desarrollo en IT? sí o sea debería de ser debería de ser al fin y al cabo ahí interería el libre comercio pero bueno ahí estamos metiéndonos a unos temas muchísimo más polémicos pero en teoría sí bueno ahora si te refieres a que pues nadie los quiere ayudar pues prácticamente porque muchos escuchamos eso ¿no? de que cada quien se foca a lo suyo pues considero que tal vez si una de las opciones sería continuar con las energías para desarrollar las energías contaminantes para desarrollarse pero como te había dicho anteriormente si ves que hay una buena inversión en cuanto a energías limpias que te van a brindar mayor desarrollo pues haz una mezcla de ambas el chiste es desarrollarte ok o sea podríamos decir que podrían continuar mientras se desarrolla el otro o sea que al fin y al cabo es lo que en teoría se está haciendo el día de hoy que estamos siguiendo trabajando en ellas en teoría pongamos las comillas comillas en teoría de que estamos trabajando todavía con este uso aunque si se ha reducido por lo que tengo entendido digo tal vez no a un 50% pero este si ha habido una reducción y o sea hay que reconocer honor a quien honor merece tal vez no es lo que necesitamos pero si es un avance este verlo como un proyecto a largo plazo lo que alguna vez abordamos aquí este de pensarlo como un proyecto a largo plazo o al fin y al cabo también podría servir de que tal vez en estas zonas catastróficas en donde nadie quiere ayudar y nadie los quiere y los ven feo y le sacan la lengua este el hecho de que las demás naciones estén empleando este tipo de energías limpias podría ser un amortiguador para que esta en el proceso en el que logra librarla amortigüe el putazo ambiental que está dando ok 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 pues este sí o sea ya que ya se está viendo que las otras naciones están haciendo sus propios avances en las energías renovables puede ayudar a mitigar un poco la generación de energía en países en vías de desarrollo sin embargo pues las pues es que este generar energía en las en los países de vías de desarrollo está siendo muy impactante para la tierra porque todos queremos llegar a vivir como eeuu o lograr vivir como la gente vive en europa para generar este tipo de electricidad y este tipo de desarrollo se desgasta mucho al planeta entonces lo que se tendría que hacer es pues ya literal dejar de hacernos huelles agarrar entre todos ayudarnos entre todos este justamente este el ods 17 de alianzas para lograr objetivos sabemos que podemos que otros países pueden ayudar pueden este proporcionar ayuda conocimientos recursos a otros países sabemos que es posible sin embargo no se hace entonces como digo dejar de hacernos huelles y empezar a ayudarnos entre todos ok este me gustaría estamos ahorita ya me metí en casos muy fatalistas y muy hipotéticos e incluso utópicos sin embargo quería preguntar un poquito de esto sin embargo creo que podríamos meternos ahora al lado positivo en este sentido a que voy con esto de estas resoluciones que estamos hablando de las ods me gustaría como ya para acercarnos un poquito más a las conclusiones y todo que objetivos tal vez no se han concretado completamente pero se ha progresado me gustaría abordar un poquito más de esto para verlo un poquito el vaso lleno con respecto al tema no digo necesariamente que ya terminamos con la resolución con el objetivo número 4 no pero que se ha hecho que hemos progresado desde que se plantearon estas al día de hoy 17 de octubre de 2021 te voy a decir algo los objetivos de desarrollo sostenible se estaban cumpliendo hasta cierto punto antes de la pandemia pero llegando a la pandemia hay un artículo hay una noticia que leí que prácticamente lo que serían las metas para llegar a 2030 se nos movieron a lo que serían actualmente las metas para llegar al año 2096 hubo un retroceso horrible en este sentido debido justo a la pandemia entonces todo lo que se había progresado en reducción de desigualdades en progreso de energías en contaminación en todos estos aspectos que te mencioné desde el inicio de esta plática se retrasaron para lo que sería casi el triple de tiempo de lo que se tenía previsto no que te digo triple eran 15 años bueno o sea prácticamente se hizo al 300% lo que se estaba buscando entonces si es una noticia muy fea pero pues todo lo que se había progresado prácticamente se fue al carajo eso no lo sabía el diagnóstico hay luz al final es un poquito crudo sin embargo que ahora ya que vimos este diagnóstico un poquito crudo que podríamos hacer para reducir este lapso de tiempo que estaría cool preguntar esto solucionemos o sea porque al fin y al cabo siempre somos yo soy muy fatalista Diego es muy fatalista y solo te rías en la humanidad es muy fatalista nos gusta ver las malas noticias por mucho que nos depriman ya vimos el análisis ya vimos el diagnóstico ya nos dijeron vas a amputar te van a amputar la pierna va que vamos a hacer para salir adelante que podemos hacer para que en vez de que me amputen hasta el muslo me amputen hasta la rodilla que podemos hacer dice que así no funciona la medicina pero eso es algo claro no así sí tiene sentido tiene sentido pues sí como yo lo dije antes es literal bueno lo voy a decir más coloquialmente y con mucho vocabulario mexicano chingarle tenemos que poner las pilas tenemos que empezar a agarrar otra vez este camino que ya estábamos que ya teníamos en camino desde desde 1970 y tantos que se estaba logrando todo iba perfecto 2015 es retomar donde nos quedamos y ponerle otra vez todo nuestro empeño porque es pues fueron dos años que nos echaron para atrás un progreso de más de 10 que ya se tenía previsto que se iban a poder alcanzar mínimo como un 50% de las metas que teníamos ya previstas para la agenda 2030 ahí sí me deprimí un poquito pues es otra vez este lograr conseguir todo lo que ya teníamos e ir por más o sea no podemos detenernos si nos detenemos nos vamos a quedar sin naturaleza nos quedamos sin naturaleza adiós humanidad bueno no nos quedamos sin naturaleza porque ella va a seguir nos va a dejar a nosotros atrás entonces lo que tenemos que hacer es nosotros volver a poner todo nuestro empeño e incluso ir más allá justamente el podcast es algo importante porque es dar conciencia dar conocimiento poner a la gente en contexto porque es importante esto y cómo podemos lograr conseguir las metas de nuevo es duro pues al fin y al cabo sí iba a decir un álbum pero mejor me lo este vaya estas cosas llegan o sea pues la realidad es dura pero sin embargo tenemos que agarrarnos los tanates y echarle ganas sí no queda de otra mi querido Diego quieres preguntar algo más o sea y me metí yo más en lo político y en esto pero es lo que me gusta a mí tú desde tu ámbito de plantitas bonitas y bellas arzamoras creo que no creo que está muy claro la situación en la que nos encontramos y lo que se tiene que hacer para recuperar el tiempo es impresionante que dos años que se se echen a perder el trabajo de y también para el planeta pero bueno pues al fin y al cabo un día te puede tumbar todo entonces pero no hay que desanimarnos porque que bruto todos tenemos como vale ver este vaya este creo que lo más importante ahorita porque estamos hablando de un plan macro político sí ya no estamos hablando aquí de qué puedes hacer tú para semblar tu bello jardín urbano sino estamos hablando de políticas nacionales e internacionales qué se debería de hacer en estos casos hablando yo que conozco por la licenciatura que curso por el conocimiento que tengo enfocarte y acercarte a tus políticos tu político cercano tu diputado local tu diputado federal acercarte estas cosas para conocer las resoluciones y el plan que se tiene con respecto a la energía no solo a la energía con respecto a la sustentabilidad y contactarte para ver qué pedo o sea me acabo de dar a conocer y conocer de la política de tu país con respecto a esto e involucrarte en la política porque no hablo de que si solo una persona va a ir contactando al diputado lo que está hablando de que si la mayoría de las personas llegamos y temas de este acercamiento van a escuchar que efectivamente hay una voz dentro de esto y que el sector político de la población escuche la voz por medio de las instituciones que es la manera más óptima en la que se debería de hacer no sé si quieran decir algo más mis queridos algo positivo por el amor de Dios carajo si positivo claro o sea mira te digo normalmente nos enseñan que hay tres sectores de la sociedad pero realmente hay cinco los cuales son el primer sector que habla del gobierno el sector público el segundo sector que habla de las empresas ahorita me voy a enfocar en ese que es el privado el tercer sector que habla de las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales el cuarto sector que habla ahora sí de la academia y de las personas que están relacionadas al sector académico y estudiantes y todo esto claro y el quinto sector que es el que nos estabas diciendo que es el de la cooperación internacional pongamos no existe el gobierno tenemos cuatro sectores más tendremos más poder entre cuatro sectores que solamente uno solo claro exacto el gobierno prácticamente voy a meter la palabra democracia el gobierno es del pueblo entonces si el pueblo exige algo lo tienes que cumplir si no va a haber un golpe de estado digo estamos siendo muy extremistas pero va a haber un golpe en el que el gobierno se dé cuenta de que pues la gente está pidiendo otras cosas y si no hace lo que pide la gente pues prácticamente posteriormente no van a poder seguir digamos esto obviamente no lo vas a lograr en un año tal vez si ya con lo que te dije un golpe de estado a la chingada del gobierno pero si la gente si la gente empieza desde estos sectores de que el sector privado que yo siento que es el principal que tiene que mover a los países debidamente y que por lo menos en Latinoamérica se ha visto que es lo que está moviendo o sea para bien o para mal lo está moviendo y muchas de las cosas verdes se están iniciando por las empresas y asociaciones civiles así es tristemente pues implementando todas estas cosas verdes todo lo que sería pues la ética empresarial pues vas a ver que la gente va a empezar a darse cuenta de todas las cosas prácticamente incluso te lo digo si las empresas no lo están haciendo se van a adaptar a lo que le pide a la gente pongamos tú verbigracia coca cola que tiene sus envases plásticos y que dicen no pues los los recolectamos y los volvemos a producir pero la gente dice no alv con los envases plásticos y yo quiero yo quiero que me des envases retornables pues prácticamente eso ya está pasando si ya te das cuenta que tenemos los envases de coca cola de vidrio desde antes pero ya empezaron a poner los envases de coca cola de no me acuerdo del material pero ya no ya no lo tiras y es incluso es mucho más barato conseguirlo y devolverlo y prácticamente es el mismo sabor pues las empresas se adaptan y así como te digo las empresas se adaptan a las personas el gobierno se adapta a todos los demás sectores que están involucrados con este claro dirían por ahí Roma no se construye en un día entonces así es podemos hacer muchas cosas desde nuestras propias trincheras vaya solo hay que tener la iniciativa exacto hay que tener la iniciativa y la motivación motivación tenemos porque ahí vemos como estamos pero la iniciativa es el problema o sea incluso este vaya lo que estás diciendo de contactar a la pinche empresa y mandarle un DM oye que van a ser cuál es su política porque luego ya ves que los pinches becarios de las compañías son muy cagados con las DMs y todas estas madres pues luego esas cosas cambian las políticas de las empresas sí curiosamente impresionante como a veces un chiste estúpido logra generar un cambio brutal entonces el punto es empezar a tener un poquito de iniciativa este incluso Coca-Cola por dar un ejemplo los últimos 10 años he visto el aumento del uso de botellas retornables y de vidrio en Coca-Cola o sea ahorita la Coca-Cola la presentación de vidrio ya no solo es la de 500 mililitros te lo dice un fanático de Coca-Cola que se sabe todas las un adicto un adicto bueno que me quejó yo por favor pero bueno este ya vienen las más pequeñas ya está la de la típica de 355 mililitros ya está la de medio litro y ya están varios tipos de bases de vidrio y esto lleva desde hace 10 años porque antes era solo la que traban en los taquitos y se han se acabo entonces pero estoy dando un ejemplo nada más entonces las ODS es que no puedo hacer la pregunta tan estúpida son buenas o malas no las ODS este en este proyecto a largo plazo este para terminar creo que es esta pregunta está interesante las ODS deben estar escritas en piedra o deben ser flexibles a los cambios que están sucediendo en el país del mundo perdón flexible flexibilidad ante todo completa y total siempre siempre que está dispuesto a cambiar y como te lo digo buscan solucionar problemas por lo cual los problemas principales que se encuentran en el país son los que se tienen que atender maravillosa respuesta mi querido Diego no sé si quieres aportar algo más tenía una pregunta pero se me olvidó se andaba alboreando cuando dijimos la flexibilidad por eso no se me olvidan las preguntas pero bueno no sé si quieran decir algo más mi querido Memo mi querido Tron antes de despedirnos con respecto al tema pues yo sí lo quería hacer como comentario de tu pregunta anterior pero lo voy a adaptar para las personas que lo están escuchando o viendo si sabemos si sabemos que algo está mal hay que cambiar de esa manera en lo que lo hacemos y si no sabemos si eso está mal tenemos que investigar si esas cosas afectan hasta cierto punto algo por lo cual el cambio depende de nosotros maravilloso 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 siempre investiguen y corroboren lo que investigan porque no es muy fácil encontrar una página que apoya tu le apoya el primer pensamiento que te viene a la mente sin embargo investigamos es lo importante hay que investigar exactamente y si de nuevo lo que les decía iniciativa y pues aprendan edúquense identifiquen si algo está bien o mal como dice Memo y tengan la iniciativa de cambiarlo no solamente es como de ah está mal ok no hay que cambiar las cosas hay que ver que hacer para mejorar y hacerlo maravilloso creo que lo padre de este tema ya para cerrar y despedirnos lo padre que está de esto de las ODS es que podríamos profundizar punto por punto o sea podríamos hacer un capítulo por punto por lo que he visto si literal estaría interesante estaría interesante sin embargo lo que está padre de este es que ya dejamos un lado un poquito la idea a pequeña escala de los cambios pequeños que podemos hacer de plantar tu hortaliza y tontería bueno no tonterías cosas así a algo más grande más resoluciones internacionales más y además este pudimos entrar no sólo a un tema en particular sino abordamos ahorita energías sustentables este la imagen la huella de plástico en el mundo este la política internacional sustentable las energías las reformas incluso este los planes internacionales lo que estuvo me gustó y agradezco mucho que nos hayan acompañado que nos hayas acompañado mi querido Memo este es que fue una plática muy nutrida de muchos temas los cuales podríamos profundizar muchísimo más la este pero me quedo satisfecho con lo que hemos visto el día de hoy mi querido Diego ya nadie te llama nadie te solicita ahora no sé si quieres comentar algo más ya para pues ya me acordé lo que iba a decir dale uuuh hecha hecha este escúpelo que acuérdense que lo más difícil es dar el primer paso ya una vez dado lo demás es por inercia ajá irónicamente entonces mi querido Memo de verdad ha sido un deleite tenerte aquí nos has iluminado y nos has abierto el panorama de una manera impresionante las puertas aquí están abiertas para ti siempre que gustes de verdad muchísimas gracias este ha sido un placer tenerte aquí y lo digo de todo corazón y con toda la sinceridad del mundo por lo menos yo lo puedo decir por mi parte supongo que Diego también lo agradece tus modales Diego al contrario lo agradezco yo a ustedes por la invitación la verdad estoy muy feliz de haber estado aquí con ustedes y les deseo todo el éxito del mundo en todo lo que les venga por delante muchísimas gracias agradecemos tus buenos deseos y también deseamos lo mejor entonces este muchísimas gracias a todos los que nos escuchan nos acompañan con tan buen capítulo y con todos los capítulos en general gracias a los nuevos seguidores porque he visto que he llegado llegó nuevo seguidor este no se les olvide que subimos esto a youtube y a spotify y a las plataformas de audio que son apple podcast google podcast tiger radio anchor ya ahora también en deezer y no se prácticamente cualquier plataforma de audio para y las y muchas tal dirían por ahí este este para que escuchen el capítulo completo si lo escucharon a medias este estamos también en tiktok instagram este facebook y twitter ahorita estamos aumentando mucho en tiktok y les agradecemos mucho el apoyo que nos están dando ahí para que nos vayan a dar follow estamos como contémonos o contémonos podcast y nuevamente muchas gracias por escucharnos nos vemos el jueves o miércoles les avisaremos pero este muchísimas gracias no se quien decía algo más mis queridos antes de cerrar no 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 cuídense mucho creo que ese sería lo importante y nos vemos hasta la próxima muchas gracias adiós chau 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 Gracias por ver el video.